45 años en Tlaxcala, Claudia Rivera Zamora. Llamo para invitar al auditorio del programa de Héctor Martínez a un evento apícola relacionado con las abejas y la miel. Este evento tiene el propósito de dar a conocer los productos que de las abejas se obtienen y la problemática que tienen con los cambios climáticos. Pueden llegar a partir de las 10 hasta las 6 de la tarde. Esto será muy interesante para el público. Esperamos que puedan asistir. Saludos. Claro, es interesantísimo eso. Y están alarmados. Aquí hay productores yucatecos que hasta al extranjero mandan la miel, pero está la preocupación muy aguda porque los fertilizantes y las plagas que están siendo atacadas están provocando una situación muy difícil para la abeja. Se están extinguiendo las abejas. Aún las africanas que eran muy sacalepunta, que había mucho temor a ellas, se están extinguiendo en todo el mundo. Yo me acuerdo cuando un niño que pasaba por la calle cargando en la espalda el vendedor de colmena. Era el panal lleno de miel, de cera, pero lleno de miel. Uno compraba como si fuera pastel el panal, cortaba un pedazo y lo masticaba y era delicioso. Eso ya no lo he visto en los comercios o en los mercados. Pero en la cera iban por las calles vendiendo panal, panal. Con una bandeja. Sí. Era curioso. Y sí, la masticabas porque estaba prácticamente el trozo de panal con todo y cera. Pero tampoco te aseguro que has visto algo. Antes en los puestos de fruta o de dulces había abejas. Ah, sí. Ahora ya no. En cualquier puesto donde te acercaras tú a comprar frutita o lo que fuera, hasta tenían su espantador. Y siempre abejas, abejas y abejas. Ahora ya no hay. Eso las está matando. Tienen que viajar mucha distancia para llegar a conseguir un poquito de la florecita y luego regresar. Pues no. Es un trabajo que las está extinguiendo, además de nuestra demanda. Nos encanta la miel. Y consumimos muchísima miel. Estamos consumiendo más de lo que se produce. Pero hay mucha falsificada. Por eso, porque consumimos más de lo que producimos. Estamos sobreexplotando ese mercado, que es muy interesante y que además, pues como el campo lo hemos ido olvidando, pero la apicultura es un negociazo. Ahí hay una paradoja, dice, pasteurizada. El pasteurizar la miel le quita sus propiedades y sobre todo germicidas. La miel no debe estar pasteurizada y es mucho más efectivo como alimento capaz de matar a los microbios. Sí, es de usos medicinales. Sí. Desgraciadamente la adulteran. Lo que uno cree que es miel ya tiene otras combinaciones. Y es peligrosísima esa adulteración porque la miel pura tiene muy pocos carbohidratos. Entonces, hay mucho menos peligro para el diabético si toma miel pura. En cambio, si toma mielina, esa azúcar pura es puro carbohidrato y puede hasta matar a un diabético. ¿Se acuerda que había caro en pasada, pero que no era natural? No, no era natural. Miel de maíz. Pero es de maíz. Jarabe. Sí, como jarabe. Jarabe de maíz. Pero lo anunciaban miel de maíz. Y así se vendía para los niños. En repostería se usaba. Pues, fíjate que estamos viendo el papel de la abeja como productora de miel y todos los productos que de ahí se derivan. Pero también para la polinización, la abeja tiene un papel fundamental, al igual que los murciélagos. Y es algo que se está tratando de proteger. Que como se está disminuyendo mucho el número de abejas, la polinización también empieza a tener cierto ya problema, porque no están estos animales que están en esa función. Mencionaste los murciélagos y las abejas. Sí. Pero también hay otra ave, esa que vuela rápido, rápido, y que es pequeñita. El colibrí, el colibrí es un gran polinizador. Sí. Sí, así es. Y hay otra miel que nunca probamos aquí en México. Nunca. Un segundo. Un segundo. La cual es famosísima. La miel de maple o de arce, que es la resina del arce. Si uno ve el frasco, dice miel tipo maple. Maple. No hay miel de maple, excepto en tiendas que importan y vale como 80 pesos el frasquito. Hay otra miel, Mario Méndez Acosta. Aquella que producen las avispas, que es muy difícil encontrar un panal, pero que una vez que lo tienes, da una miel con un sabor distinto, muy sabroso. Pero es más densa y de otro color, y por eso la identifica uno, pero yo ya no, es así, ya no la he visto más que en Michoacán. Es muy difícil localizar un panal de esos. Además, la abeja, según el rumbo, sabe la miel, tiene un sabor distinto, como dicen, de las vacas también, que se alimentan con pastizales diferentes. Las que son de libre pastoreo, también hay, por eso también hay hasta huevos de libre pastoreo. Así les ponen, sabe distinto, algo tiene que ver. Teníamos un pariente, ¿te acuerdas?, que se dedicó un tiempo a llamar. Era curioso eso, cómo se llama a los enjambres, una vez que llega la abeja reina, a los cajones. ¿Y cómo se acostumbran ellos? Lo que más me sorprendía es que lo picaban las abejas y no le hacían nada. Sí, con toda tranquilidad. A los piquetes y se acababan los pedazos, como dice Mario, que los ponían a escurrir. Los poníamos en cubetas muy grandes y ahí se escurría toda la miel poco a poco. Delicioso. Sí, hay una película, no sé si la hayan visto, es una de las últimas aventuras, en teoría, de Sherlock Holmes, que ya es anciano. Pero un anciano ya, ya, decrépito, vive en una casa en el campo y lo cuida una señora con un hijito, un niño. El Sherlock Holmes lo hace, el que sale de villano en la de los mutantes, los hombres X, el hombre que atrae Magneto. Ese hace de un Sherlock Holmes ancianísimo. Entonces, resulta que al niño lo encuentran muerto, lleno de piquetes. Entonces, la mamá dice, fueron las abejas, las voy a matar, las voy a matar. Entonces, les va a echar petróleo y les va a prender fuego. Y él sale, no, 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 no fueron las abejas. Miren, las abejas dejan el aguijón, no hay ningún aguijón. Fueron avispas, hay que buscar un panal de avispas. Y encuentran un panal de avispas que fueron las que mataron al niño. Es uno de sus últimos casos. Las avispas son bravísimas, bravísimas, ¿no? Te las quitas de encima si las provocas. Y hace poquito hubo un ataque a un niño en silla de ruedas. Y le llegaron las abejas y... Bueno, las abejas. Las abejas. Al niño de la silla de ruedas hace ayer, antier, no sé. Y bueno, ni por ruedas pudo salir. Carlos Guido Villalobos, de 60 años, en Menustiano Carranza. Cuando yo era un niño de 8 años, tenía un perrito. Resulta que se metieron a robar a la casa. Y le dieron un machetazo entre la nariz y los ojos. Mi abuela, que vivía con nosotros, de inmediato pidió miel virgen. Y se la puso al perro en la herida. De esta manera sanó. La miel es un producto milagroso. En cualquier herida se recomienda, cuando no hay otro recurso, la miel. Pero tiene que ser, lo que tú señalabas hace un rato, tiene que ser miel pura. Si es de la que venden envasada, esa quién sabe si sea pura. Sí, y es que hay que ver cuál es el papel que desempeña la miel en las colmenas. Se le da, no solo sirve de alimento a las larvas, sino que protege que se ahonguen o que se infecte el pequeño gusanito. Entonces, tiene protección, tiene capacidad antifungal, se dice. Fungicida. Fungicida. Y antiséptico. Se ha encontrado, creo que en Egipto, depósitos de miel de la época de los faraones, sin que se haya echado a perder, después de los miles de años. Pero es miel pura, purísima. La miel pura no se echa a perder, nunca, nunca, nunca. La cajeta de Celaya tampoco, ¿eh?